La mentirita piadosa que destroza confianza Mi raza es guerra, encenada larva Suenan las alarmas, trifulcas en la esquina de mi casa No existe la policía, solo pa' sembrarte la droga Solo pa' decirte la cagas Todas las mañanas son iguales por acá Entre amigos se clavan estacas Entre lacras, cuchillos y pa'l pendejo plomo Con el sudor de tu lomo te ganas respeto Con la pasta esqueleto te quita todo Vecina María Sarmiento, el gordo Jack en su asiento Una semana de boleto, la gente creyendo lo muerto Dame un chasis y me despierto 5-5 en el parque y lo foneamos niño Comedor de dos pesos, acá más vale la ganja que el cariño Acá se pierden los niños, acá las estrellas fugaces se llevan deseos Si te quedas es peor, uno a uno al valiente Y amor al que no lo siente, espérate pelo Sábados en la noche más largo que un lunes Cuando te dicen no, no fumes DNI Pa'l desalojo la papa traje No me importa lo que viste Si ves y no viste, ni lo viviste Pero lo dices, yo escucho oleros vals Lo tuyo es muy poco, loco A propósito de esto, que ganas buscándote un puesto Hasta el tuyo regala música con orgullo Y por amor, dolor Si estoy triste y es por mí De mí para ustedes sabrán cosas peores Pero no mires así, si no sabes Las palabras son claves De presos muertos las bases Y al regresar son mis clases Mis ojos deformes, mis ganas enormes Las normas una mierda Norma grita el vecino, Lorna el bandido El pendejo callado, yo desahuciado He pensado en ir a buscarla Pero aquí me quedo, mudo Porque el conocimiento en boca cerrada No entra en moscas, primo Me llega el pincho La vida del que le llevo al pincho Todo pa'l techo Y las flechas que atravesaban mi pecho Dice que valgan los hechos Tú sigas esperando el próximo Mientras yo te extraño Ya no importa si en tu pepa me embriago Al fin y al cabo te amé como nadie Te amo como este loco, eso es perfecto Esto no es talento, es al regresar a casa Los lacrimales se abrazan, no quieren llorar Esto es con cólera, lo que nunca fue no será Un sábado a las 6 de la mañana Ya sé que me engaña, no me lo digas Ya no está, no quiero sus migas Si yo compro el pan, esto no está Escuchan que pensarán de mí sus amigas ¿Qué es lo que ella dirá? Porque me miran y piensan que me hacen heridas Pero me da igual, soy quien fue, ya no vino Cuando bebo licor le imagino Prefiero ron sino amigo No bebas conmigo, soy la cagada A las justas me aguanta mi mamá Por eso la amo, también a mis hermanas Las amo, pero conmigo no puedo Por eso me entretengo si te cuento Porque me muero A quienes sonríes Tus ojos por mí solito quiero 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 Un polvo volante sal a la mano Mi película, mis hematomas hablan por sí solas Suela y mis alas droga, baila Canta, canta, tanta rabia Había una vez, no para siempre Preso, soque, a golpes aprenden los débiles Y jaque, ya que tú no estás aquí No, no quiero morir Y lo que tengas que decir Si es mi divina comedia Día a día Cuando el último pétalo de tu flor se haya secado Te lloraré, vida mía Y yo vi, y yo vi, y yo los vi Y la tos me destraba Y me veo y me escribo Y los escucho y me río Y yo que no he querido Pero no, es no Y ahora poco sonrío Y me olvido del resto Porque Dios hizo esto Se parece pero es mío En el fondo del cielo la veo Morfe y suem, si omnio Bohemio yo Binomios escribo A ver si te entiendo Te duele pero es necesario Reaccionas mal En one Amor a los desamparados Y tú Párate, párate Párate, párate, párate Y si no fuera por las gracias Las palabras me dañarían Las balas no se paran Acá todos se paran Una muerte de distancia no se para Le he llorado a una galaxia Una de tantas historias mías Vacía alegoría Efimera alegría Inútil distancia Se siente la ausencia Cuando quiero sentirla 23 de noviembre tu partida Ya han pasado muchas vidas Y me he quedado con una Ella ha cambiado la mía Ella la amo Tú eres la luna Todo en su lugar Esta es la despedida Te veo en el fondo del cielo Si es que me mato por ella Ahora escúchame de otra manera Me desespera, esperar Dile que pare Que ya no lo haré Porque se ve lejos Se va Amada mía No te pongas celosa Mi vida ha sido una mierda La gente me mira mal Mi madre lloraba Y yo lo sabía No lo quería aceptar Pensaba en eso Mientras la pintaba ¿Por qué la cagas? ¿Por qué te drogas? Lávate la boca Antes que digas real A mí me da igual Beso su corona de espinas Mientras el zambo sus vals Bella soledad Te odia mi vida Toda la vida Juntando las pavas Las ganas me las echaba Regalaba ganas y penas Metáforas cuantas Ahora escribo en la tranquilidad En mi casa Clic clac en las bases Me han enviado en un pesebre Yo haré que los mares se abran Y lloren Y lloren Y lloren Yo haré que los mares se abran Y lloren Y lloren Y lloren Yo haré que los mares se abran Y lloren Y lloren Yo haré que los mares se abran Y lloren Y lloren Y lloren Mira mal doblar la esquina Espera madre en la puerta de mi casa Yo con la turra y 50 amenazas en dos noches He roto mi broche en la cabeza de un muchachito Que no soportó mi chantaje Rapo no es nadie, al carajo todo lo que respiro no es aire Escribo pa' que bailen estrellitas, muéranse Otros la pegan de tan serios que olvidaron como se sonríe Mírame, yo muero por alguien y escribo a mis mujeres Mejores canciones a mi amada rodeada por ángeles Ves, escúchame, dime aquí quien quiere verla volver Palabras salen de un revolver, verás que pronto volveré y me quedaré Ahora necesito irme, duele, duele dejar todo lo que anhelé Tu piel sabor a canela, pero si eres luna De qué manera tocarte, necesitarte es más pendejo de lo que pensé Ahora lo veo todo cloro claro, colirio para mis faros Fósforos a las 3 AMS, pesan los pases 80 para 100, si me votan Regresaré y encenderé una frente a la cómica Cómicos ambulantes rapean, hablan como cagan Me han sacado la mierda un culo de veces Entendí que el respeto se gana, acá no hay vara A cualquiera se dispara y ya no está Mira a las mamas llorar, mi generación es una mierda Extinguirán la esfera con sus traps de mierda Con sus letras baratas, en paz descanses, avanto morales Tristemente no estás, Dios, no los perdones Ellos saben lo que hacen, por eso no callan No nos compadezcan Como corren de la policía a mis prosas Te regalo mis truzas, intrusas frases copian Como nerotipian, te pareces a nadie Vivo en un valle y me escribo en todas tus bases Por el placer de sentir y ser reloj Que no se puede, duele ¿Quién dijo que no duele? Huele la ganga cuando quemo en mi baño Soy lo que no se pudo Y si me pudro, San Pedro, muéstrame el cielo Ese queso, lo mío La diosa, Dios, canción, mis latidos Y lloro, robo tu tiempo Lo sientes, lo siento Si te odio es sarcasmo porque me miento Soy santo en tu aposento Te he puesto al conocimiento que no quieres sentir El hombre bicentenario me vio con asombro La luz de esa calle se apagó Cuando salí estaba solo Todos se habían ido, meditabundo, llego Amo y perdió el control Con la que sabe no se juega Y si se juega con cuidado ¿Quién siente amor por los vagos? Al regresar sin ti me he dado cuenta de muchas cosas No puedo ser feliz con nadie Ya no te llevaré rosas ni chocolates Compraré chelas, chamberé los bates Creeré que nunca te fuiste Creo esto Pierdes o gana y me perdiste Como yo otro no creo Si quieres uno igual créalo A diario olvido lo que escribo Y si no fuera por el ritmo A quién contarlo Si sabes cómo soy Me encierro en mi mundo Me encierro en el baño Pa' fumar tranquilo Mentí al decir que no te quiero Pero cómo decir que sí Si también lloro Ves mi ojo morado Por pegarle pendejo en mi barrio Uno a uno el varón Mamá sufre al verme regresar borracho Solo eso no corrijo El resto al carajo Mis canciones sin mensaje Al regresar de los últimos viajes Regresé contando cicatrices No era para dejar de escribir Si la pegaste fuerte y no lo eres Entonces sonríes Ya no me ves, no No. 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 ¡Suscríbete al canal! La mirada moribunda que escribe vida, ni nag ni adidas El gobierno nos investiga, son El sistema, nosotros plaga Somos poder y no hacer nada, somos un sol de pan, son Lágrimas en la almohada, gracias a las alas que me dio mi mamá Siento la calma, solo son etapas drama, ahora nadie llama Yo lo mastico, pero no me lo trago, causa Estaba preso de químicos y no había otro rol, ya me lo sé De memoria me conoce la noche, hagamos dolce, pinta mi ponche, desaparece mi punche Al pincho lo que piense la gente, sé cortante que es juventud Porque siempre camino me contradigo, lo sabes tú, yo se lo digo Si me duele te cuento, soy historia viva sobre el cemento Historia para mis viejos, escoria para los vivos Un superhéroe para tus nietos, si te noté muy lejos Y aún no regreso del viaje, por eso siempre existe un comienzo Ahora soy otro, pero que no se venda mi rostro Quiero ser astro, no quiero fama, si soy un monstruo Escribo esto, es el instinto Yo sé que hay cientos que se lamentan tanto Este mundo es pa' los tontos, ya es mucho tiempo En otro lado nos están esperando Te diré como solo hazlo Los vi caer y levantarse por un Perú sin pobres Por las hijas del hombre, por el sudor del obrero Porque un 9 de febrero se ha sentido el martirio Marzo, abril y mayo estamos jodidos, locos Un mundo enfermo y poco, de lo que tengo es mucho Si me encapucho, lucho, ya no me escondo Búscame donde el cóndor pasa Donde nadie fuma, donde borrachos te abrazan Orgullosos de la línea de Nazca Pobre mi nuca, nunca digas, nunca fin Todo va pa' tu cabeza A Isaac estás loco por un Perú sin pobres No tiene gracia, tus canciones vacías como cuando callas Las calles no te conocen si solo pasas Quieres un ángel de la guarda porque no tienes coraza Todos te dejan, solo te embriagas Solo quemas a nadie acude Desascribes porque quieres escribir y tener canciones Solo son tus emociones, no eres de acá Hay muchos en ti, por eso no te cansas de sentir Por eso el dolor de cabeza Por eso te reza tu vieja Por eso se alegra al verte trabajar Sabe lo que se siente crecer sin padre Por eso ya fue tu papá Por eso tus hermanos te abrazan Saben lo que se siente tener heridas como esas Te enamoraste por primera vez y se va tu amada Ahora una perra te ha cambiado la vida Jamás olvides el nombre de esa persona Pobre hombre, levanta tus alas Vuela, vete muy lejos Por donde la luna se esconde Yo te he guardado un abrigo Yo te entiendo amigo mío Sé lo que es estar así Porque como tú me has sentido Cambia de ánimo Te necesito pa' poder dormir tranquilo Lo que resta del tiempo Es tu entorno al podrido Por eso te cambia el aspecto Eres astro, serás ídolo Como tu Lolo Fernández Eres unido Escuchas el grito dentro de ti Soy yo, lo admito Me emociona saber que te ayudo No estés triste, flaco Tienes que entender lo que escribo Somos varios, somos uno Discípulo del tiempo Violento, no Nacido cuando faltó Todo tenía sin tener nada Familia unida, tres hermanas Mañana más tarde no están Ocho mundos distintos Piensa en tu mamá Hazlo por Randal Arianna Vitocho Luana Por Rudy y su barriga Que dirán las vecinas Sin poner la esquina Legalice sin falta Oebreo haciendo problemas Tu y tu lima lacra Tu sueño crea Amanecida gris Cecilia nunca volviste Lo dejaste todo triste Pero Isaac te ama por siempre Tenlo presente en el telo de siempre Borrachos, dementes Enamorados, conscientes Cuando eran felices Estar drogado, estar triste Este soy yo Cuando eran felices Estar drogado, estar triste Este soy yo Si pierdes ganas A quien le importas Con hambre y sin pasaporte La vida es corta La vida es corta La vida es corta Pierdes ganas A quien le importas Con hambre y sin pasaporte La vida es corta Tu vida es corta Pierdes ganas A quien le importas Con hambre y sin pasaporte Ya no me importas Para juntarle mi vida a la base Lo caso Dime el precio Siento deseo Por tocar nuevamente tus labios Por recordar lo que vivimos Bailar sobre el tiempo perdido Fumar y pensar De perderme Creer que todo está bien Soy otro más sin padre Que no se quiere Pero mírame bien O a la mierda Daría hasta lo que no tengo Por verla Acariciarla Aunque sea de lejos Cuando brillen los ojos Cuando callen los grillos Cuando el silencio es eterno Pa' que este enfermo se calle Que calle la música Imposible La sensación de desahucio Prefiero estar solo Soledad Bella como los vals Millones de vidas Pero el corazón del ator En honor al lampo Lo mío es magnífico Mágico Trágico Porque lo sientes más No te resientas Gracias a la planta Te espero en infantes Y canto ¿Qué por qué cantas? No soy artista Pero me sale Toma lo que quieras Nada me dejes Pero vete y déjame ser Que la espera se encarga Ya quisieras que de nuevo caiga Algo que valga la pena Al haberte conocido Aunque la pena no valga Mis rimas como a tú Ajena Ya no te encuentro en mi agenda Ni por allá Ni por acá Ni menos ni más Este está huevón Para la gente en mi barrio Desde mi jato Pal mundo En nombre de mi nación Dos pistolas Como de llango Un peso el queso En el fango La cúpula de misterios Ahora con más razón Regalo en texto Mi infierno al odante Hasta parte y pierdete Hasta parte y pierdete Hasta parte y pierdete Hasta parte y pierdete Quiero desearte buena suerte Pero no sé si me dejaste y estoy triste No es nada que no yo supere Te fumé y si es humo no existes Porque fu, veíste tiempo y no volviste El sentir es un chiste Y a mí que todo quise, todo hice Y si nada quede, me contaminé Harás que esto termine Pero mírame que queda de mí Mi divina comedia, mi día a día Mis odios, poesías Del barrio, mi música Y mírame a la cara Rasca tu costra, muestra He sido calma, también lágrimas Si te gustaba, imperfecto, sin máscaras ¿De qué te quejas? Jódete Amor a mi gente, familia y mi vieja Son gritos y quejas Se me ve solo en la yeca Y se habla de ti Te manda saludos A toda mi familia En fin, no es el fin Pero te extraño Ya no lloro En cloro te escribo Canciones, creaciones mías Compositor, bohemio, loco Recuerdas mis besos Sobre tu ombligo Amplio el recuerdo Ahora el mundo no es ancho Es ajeno Y mis hermanos que ya no Que ya no tome Me dicen el más triste vago Y si Dios no me dice nada No voy Y sin ningún cuaderno Repleto de salmos Pronto es la hora La luna, mi dama Mis ganas te odian ¿Por qué no se dan? ¿Por qué se van? Allá van los que tienen que estar Por esta mierda Causa y efecto Causa Vas para la masa Dios ya llegará No sé quién es Pero ya llega Eliminar plagas ¿Por qué te halagas? La cagada eres Ay, 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 ay ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.